¡Suscríbete! ¡A nada más y nada menos que a Leo Martioli! ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Eso pasó acá en Pasión! ¡Sí! ¡Mira qué hermosura! ¡Ay, me encantaría! ¡Lo extrañamos a Leo! ¡Dale! Fui a un amigo y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer Cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pensés tropezarás Pero para el amor tú ya veas La esperanza no tarda en llegar Palma, la palma, la palma, la palma Y lo dice él Por toda la eternidad ¡Ay, amor! ¡Arriba, pasión! ¡Emocionante homenaje! Carina junto a Bananas Cantando otro clásico de León Santa Fe ¡Qué lindo y qué emotivo homenaje! Muy fuerte, ¿no? Creo que a más de uno nos pasa lo que veíamos ahí Que sucedía con Carina Lo extrañamos mucho a Leo Uno siempre cuando habla de los ídolos que se han ido Uno piensa automáticamente en Rodrigo Porque fue una explosión Porque realmente Rodrigo era muy carismático Una persona que queríamos mucho Pero en el caso particular Creo que hemos vivido quizás Por los años, ¿no? A Leo, quizás mucho más que a Rodrigo Lo hemos podido disfrutar Porque obviamente tiene una carrera más extensa Porque era más grande Por un montón de cosas Sí Y lo extrañamos mucho a Leo Es uno de los artistas que la verdad Que si bien uno sabía que Venía cada tanto Porque no estaba todos los fines de semana Aquí en Buenos Aires Uno sabía que cada tanto En algún lado se lo iba a cruzar Y la verdad que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo también lo extraño un montón Y creo que es más de uno Dice, Leo Matilde es una persona Que lo extrañamos y lo queremos Y lo recordamos por siempre Todo el tiempo Y esta es la manera de Mantenerlo siempre vivo, ¿eh? Sí, la verdad que sí Que siempre Marcion lo recuerde de esta manera Marcela ¿Sabes cómo te caigo, Marcela? La mano bien arriba Piano azul El que se acuerda que lo cante Que volvimos Para los que están mirando de la casa Alza Y alza la mano bien arriba ¿Qué? Si yo quiera bailar Yo le voy a enseñar Y alza Alza la mano bien arriba El es que quiera bailar Ya mira, Lesslie Bueno, la mano bien arriba Bueno, la mano bien arriba Pero primero Canto yo Yo pegué un laburo En el supermercado Pero a la semana, Gulliru Me dio un mes de palo Réstate una moneda Que es violita lo chino Porque la otra mitad Me la pagaron con Y el que quiera tomar Ven, levante la mano conmigo Levante la mano conmigo Ustedes solo Alza Y el que quiera bailar Y el que quiera bailar Vino primero Las dos manos Arriba, arriba, arriba Alza Alza La mano bien arriba El que quiera bailar Yo le voy a enseñar Pero primero La mano bien arriba Pero primero La mano bien arriba La mano bien arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba ¿Qué pasó, Marcela? Está bien robado Está bien robado una manga De quince Quince tenía, ¿no? Más o menos Te estás chocando con el teclado, Marcela Sí, perdón, perdón Lo bueno es que Veo que estoy marcando tendencia Y están usando mi indumentaria Los chicos Porque somos parte de la vieja escuela Claro De la vieja escuela No, de la nueva No, es verdad Tenés razón Ya estamos viejos Ya estamos viejos, queridos Es así Son las buenas Descendidos La mano bien arriba Arriba Sucumar, el nado suelto Para el sexto disciplina de Cosa Con las manos arriba Pero si la hija sin la rosa piola Mientras puso el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor El grito de las mujeres Escuchó Con las manos arriba, Argentina ¿Canta el país? ¿A dónde están los judíos, ustedes? ¡Usted! ¿Qué dice? 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 ¡Jaquita! 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 ¡Lindo! ¡Qué buen momento! Bueno, este año Dios quiere que se repita Así que, bueno, estoy muy feliz. Para esquinas, no vienes. Para esquinas, no vienes. Para esquinas, no vienes. Eres tú el calor, que le da vida y le rimo a mi corazón. Sabes que te da, que deseo amor. Te pido por favor, no me abandones, no. Eres tú el calor, que le da vida y le rimo a mi corazón. Sabes que te da, que deseo amor. ¡Bablos Ávila! Y teníamos a un músico, ahí lo teníamos afilado tocando. Sí, lo di, está flanquito ahí. Sí. Bueno, recuerdo, la verdad que, bueno, le doy gracias a Dios por estar todavía en esta carrera. Y gracias a los Ser Antoni, que nos abren siempre la puerta. Y bueno, a todos ustedes, la verdad que me emocionó ver esto. Y bueno, es lindo vivir esto, lo que estoy viviendo. Y bueno, salud para toda la gente. Abra themselves. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!